¿Qué hubo leves queridos confes? ¿Cómo están? Yo soy el Chavi Diceo Bienvenidos a un nuevo gameplay De manera urgente chicos Y es que la verdad este gameplay Bueno, más bien este maldito video lo estoy subiendo Si lo ven de la peor calidad chicos Si lo ven de la peor calidad Es porque me acaba de suceder Algo extremadamente raro chicos Me acaba de suceder Algo extremadamente raro señores Y pues bueno la verdad es que O sea todavía, todavía chicos De verdad que todavía sigo Sin palabras, en verdad se los juro Sigo sin malditas palabras Pero es que me sorprendió bastantísimo Lo que acabo de ver O sea, de verdad chicos Me acaba de suceder esto que ni siquiera tengo la más mínima idea De hecho, de hecho la partida duró Menos de un minuto Pero es que, es que si Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo chicos Vean nada más, estábamos precisamente Estábamos saltando, yo decidí saltar en solitario Porque me estaban pasando lo que era el salto Me estaban pasando lo que era el salto Y yo no quería ser el líder de salto Entonces me puse para saltar en solitario Porque dije, no buena mames Entonces chicos Pues bueno, vamos a ver Primero le voy a Primero voy a ver si le puedo bajar un poco Vale, aquí decido saltar yo solo Precisamente decido saltar lo que es yo solo Vamos a caer normalmente Donde es en la zona Que solemos caer Bueno, que normalmente suelo caer Y de repente chicos De repente no se van a imaginar Mira, 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 mira Ven esto de aquí chicos Esto de aquí No sé, no sé si esté grabando el maldito mouse Pero del lado derecho chicos Del lado derecho lo van a ver De mi lado derecho precisamente Es un dragón chicos Que es un maldito dragón Miren eso Mira eso Miren eso Pero que carajo Se está llevando un maldito loot Que se está llevando un maldito loot Miren eso Se está llevando una maldita caja de loot chicos Que se está llevando una maldita caja Y todos No sé si lo habrán visto o no Lo habrán visto Pero todos empezaron a agarrar armas Pero que carajo Y luego lo soltó Vean 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 este pedazo de aquí chicos Vean Vean O sea, vamos a ver Vamos a adelantarle un poco O sea El dragón trae loot El dragón trae una caja El dragón trae una caja chicos Y luego Ya estando hasta arriba Estando hasta arriba precisamente Precisamente Estando ya hasta arriba Se ve Voy a Voy a Voy a tratar A ver Vamos a ver Voy a tratar Miren Ahí no sé si lo alcanza A ver Ahí lo suelta ¿Vieron eso chicos? Ahí lo suelta O sea Es impresionante chicos Lo que me acaba de pasar De verdad que no Me la creo De verdad que no Me la creo chicos Es que de verdad Miren esto Miren eso chicos Mira nada más ¿Qué carajo es eso? O sea De verdad chicos Que no lo puedo creer O sea Es que no Es que es impresionante Es impresionante Los dragones Han llegado A Apex Legends Los dragones Han llegado A Apex Legends Y no sé por qué Presiento chicos Que estos dragones Lo que traen Son loots Vale Son cajas Que han de traer Armas épicas Armas legendarias No sé Ha de traer No sé Escudos legendarios No sé Qué carajo Vean eso Vean eso chicos Yo me quedo Yo me quedo De a 6 Porque pensé Que todos Se habían quedado Mirando para arriba Pero no Resulta que todos Se fueron a lootear Todos fueron a agarrar Armas Menos yo Y por eso fue que me mataron Mira Ahí lo suelta Es que de verdad chicos No puedo Estoy Estoy de verdad Estoy sin palabras chicos De verdad que estoy Sin palabras De verdad No lo puedo creer No lo puedo creer Señores Esto No lo habíamos visto No he visto Ni siquiera un maldito gameplay No he visto un gameplay No he visto un video No he visto absolutamente Nadie que suba esto Y si alguien Por eso lo estoy subiendo ahorita Por eso lo estoy subiendo Ahorita señores Por eso lo estoy subiendo Ahorita Porque precisamente Quiero ser de los primeros En poder poner este gameplay Y es que vean esto Vean Aquí obviamente Lo que intenté hacer aquí Lo que intenté hacer aquí Es precisamente Poder montar Lo que es el dragón Intenté montar Lo que es el dragón O por lo menos Ponerme arriba de él Pero realmente No se pudo chicos De verdad Que no se pudo Es que de verdad Que es impresionante Vean esto Vean esto Confies No lo puedo creer Chicos Pues bueno señores Este gameplay La verdad es que me tiene Súper sorprendido Sinceramente Y pues bueno Ya más adelante Estaré haciendo otro video Analizándolo bien Vale Así de que Pues bueno Nada más quería mostrarles Es precisamente esto Que acaba de pasarme Estoy emocionado Chicos De verdad Estoy que me orgasmeo De maldita emoción Ay maldita sea No puede ser No puede ser chicos No se cuantas veces Ha pasado esto En el día de hoy Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Señores Hasta aquí lo voy a dejar Y pues bueno Más adelante El día de mañana Estaremos haciendo Un nuevo video De este mismo Analizándolo Y viendo que es Lo que está pasando ¿Vale? Así de que Pues bueno Confies Pues bueno Confies Hasta aquí lo dejamos Hasta la próxima Bye bye No mames Que pedo Que pedo Con esa madre Cabrón Y todavía suelta el loot Se ve que suelta La maldita caja En el aire Se ve que suelta La caja Vean eso Vean 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 Como se ve Que lo suelta Mira Y lo suelta Y mira Si Efectivamente chicos Suelta lo que es la caja Señores Suelta lo que es la caja Ah Maldita sea